Los Ajustes de Cuentas de Petro Editorial Los Irreverentes En tiempo récord, el gobierno socialcomunista de Gustavo Petro determinó que no es veraz el plan criminal urdido por la banda terrorista ELN contra el fiscal general Francisco Arbosa. Compló que recientemente propuesto en conocimiento de instancias internacionales, puntualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concede en la capital de los Estados Unidos. Las pruebas con que cuenta el doctor Barbosa son demoradoras. No hay espacio para las dudas. Los viejos amigos y compañeros del comisionado de paz, Danilo Rueda, efectivamente quieren acabar con la vida del fiscal general de Colombia. Petro, en su propósito de blanquear al narcotráfico y al terrorismo, está jugando del lado en la criminalidad. El presidente de Colombia, forjado en las filas de la delincuencia, es insensible a la muerte. Al jefe de Estado colombiano le sobran los motivos para querer sacar del camino al doctor Barbosa, empezando por la investigación que evidencia el ingreso de dineros oscuros a su campaña presidencial y a los bolsillos del coordinador de la misma en la Costa Caribe, su hijo Nicolás Petro Burgos. Claro que el fiscal general está en la mira del ELN, estructura que está operando como el brazo armado del petrismo. El gobierno colombiano está apelando a los servicios de las bandas criminales para sacar del camino a todo el que le resulte incómodo. Está el caso del exfiscal Martínez, a quien Petro graduó de enemigo personal como por arte del Birnli Birloque. Y a instancias del narco canciller Leiva, apareció el capo, alias Macaco, con una declaración inverosímil y contraviviente cuyo propósito es el de acriminar a la persona a la que Petro acusa de filtrar el asqueroso video, en el que el cual lampón de mala suerte aparece empacando gruesos bajos de billetes en bolsas plásticas. ¡Qué peligro! El gobierno colombiano se vale del poder para perseguir, constreñir y amedrentar a las autoridades que son incómodas y a las personas que se atreven a denunciar sus iniquidades. Así comienzan las tiranías, quienes no marchan a ritmo impuesto por el régimen caen inmediatamente en desgracia. Petro y sus conmilitones, entiéndanse, el NN, hacen suyos modelos de Stalin. Muerto el hombre, muerto el problema.